Por qué te portaste mal Que extraño me enamoré, que me sirve de experiencia Tienes la oportunidad, de hacer lo que te parezca Te ofrecí mi humilde amor, tu con aire es de grandeza Y por qué, y por qué te portaste mal Dime si no soy tu tipo y me largo y no te veo jamás Y por qué, y por qué te portaste mal Dime si no soy tu tipo y me largo y no te veo jamás Me tocas el corazón, siento pena con tristeza Porque tú me utilizaste, pa' salir de la pobreza Tu adorno se acabará, pague caro tu belleza Y por qué, y por qué te portaste mal Dime si no soy tu tipo y me largo y no te veo jamás Y por qué, y por qué te portaste mal Dime si no soy tu tipo y me largo y no te veo jamás Dime si no soy tu tipo y me largo y no te veo jamás